quien es un docente, pedagogo, especialista del Observatorio de Argentinos por la Educación porque han emitido un nuevo informe respecto a este tema de la cantidad de docentes que se han incorporado al sistema educativo en los últimos cinco años. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. Hola, ¿cómo les va? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, el informe lo que indica es que se han incorporado más de 60.000 docentes en los últimos cinco años al sistema educativo a nivel nacional. La pregunta es, ¿esto es mucho o es poco? Bueno, el problema es que no se puede responder con este dato solo. Justamente uno de los desafíos que tenemos en la Argentina es dejar de analizar los datos por separado. Vieron que en la Argentina siempre estamos en la guerra de datos. Nos tiramos números generales que en definitiva solo no quieren decir mucho. En realidad lo que sucede es que a partir de este informe hay que hacerse varias preguntas. Entre ellos, si es que efectivamente, por ejemplo, y este sería el dato fundamental, ha aumentado la cantidad de alumnos, particularmente en el nivel medio y universitario, para justificar este aumento de docentes. Entonces, esta es la cuestión clave. Si tiene que ver con la crisis económica de los últimos años, sabemos que muchos profesionales complementan su salario con empleo docente, digamos, o en algunas horas al menos, sobre todo en el nivel medio y superior. Si es fruto de eso, no es una buena noticia. Si es fruto de que hay más alumnos y estamos atendiéndolos más cercanamente, efectivamente sería una buena noticia. Carlos, una de las dificultades es justamente que no hay datos oficiales en algunos distritos respecto a este tema, ¿no? Bueno, esto es lo que plantea bien el informe. En la Argentina, entre otros desafíos culturales, tiene la de difundir más toda la información que se releva. No es que no se releve información, sino que se releva, pero no llega a difundirse en tiempo y forma, de manera accesible, etc. Eso forma parte de una cultura larga de desatención y al mismo tiempo puede ser a veces también de ocultamiento, porque hay un cierto temor de que ciertos datos en realidad en sí mismos sean leídos como negativos. Estos datos son datos, punto. Y a partir de eso, si los conocemos, si los trabajamos, podemos mejorar, pero si continuamos con nuestra cultura de no profundizar, desagregar estos datos, bueno, va a ser muy difícil que esto suceda. En Córdoba, por ejemplo, se menciona que es el segundo distrito en nuestra provincia de Córdoba, con 115.444 docentes. La provincia de Buenos Aires encabeza este lugar. Se da también el dato de que Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el distrito que tiene más docentes en relación a su cantidad de habitantes de profesores universitarios. Claro, pero eso puede, como es lógico, también a Córdoba le puede pasar algo parecido. Las ciudades universitarias, sin duda, tienen ese impacto. Entonces, la Ciudad de Buenos Aires siempre es difícil, hay que tener mucho cuidado cuando se la analiza, porque en el fondo es como si yo recortara solo Córdoba capital. Entonces, hay que tener cuidado cuando se analiza la ciudad como provincia, porque en realidad yo podría comparar la Ciudad de Buenos Aires con la Ciudad de Córdoba, o con otra de la Ciudad de La Plata. No puedo compararla en ese sentido de una manera tan amplia. Pero sí, efectivamente, responde fundamentalmente a eso. Carlos, lo otro que te quería preguntar también es porque la docencia siempre fue una salida laboral. Como bien mencionás, en muchos casos, sobre todo a nivel medio y nivel universitario, es una actividad extra a la profesional en algunas ocasiones. Pero también se ha visto, no sé si coincidís conmigo, que en los últimos años el trabajo docente ha sido muy perjudicado en la escala salarial, también se ha ido quedando detrás en cuanto a otras profesiones. Mira, yo tengo una visión un poquito distinta respecto, en relación precisamente con los datos. De acuerdo con la evolución de los salarios de la Argentina, yo no estaría tan seguro, habría que discutirlo, no soy un especialista, pero mirando algunos datos del INDEC y de ingresos, no estoy tan seguro que el salario docente en relación con lo que se gana en la Argentina, no en relación con lo que sucede en otros países del mundo, aún de América Latina, pero en relación con lo que se gana en la Argentina, por más que esto sea terrible de decir, insisto, en relación con lo que se gana en la Argentina, el salario docente no está mal en esa relación. Lo que está mal son todos los salarios de Argentina. Pero no sé si en particular los salarios docentes están en una crisis, porque eso se superó mucho y eso fue una muy buena política durante el gobierno de los dos Kirchner, digamos, antes del 2015, hasta el 2015, donde hubo un crecimiento salarial importante en términos netos, no solo por efecto de la inflación, hubo más o menos desde el principio de la década kirchnerista hasta el final, el salario docente en valores reales subió un 70%, o sea, superó el crecimiento de los salarios de la Argentina. Entonces, el problema hoy creo que son los salarios, no sé si son los salarios docentes en particular. Carlos, te agradecemos esta comunicación con Crónica Matinal desde Canal 10 de la Universidad Nacional de Córdoba, te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias y saludos a todos. Gracias.